Amigos de Canal 21 de Huancayo, estamos en San Isidro. El día de hoy, domingo 17 de diciembre, se realizará los 8K de San Isidro. Carrera organizada por Perú Oraner, con los oficios de Claro Música, No Corras en Silencio. Hay atletas de élite, atletas invidentes, atletas en silla de ruedas, que estarán participando en esta carrera. Es la última carrera del año del calendario de la capital de la República. Los invitamos a presenciar este gran espectáculo para Canal 21 de Huancayo, Pioneros en Televisión, Huancayo, el selfie reportero de los Andes. Amigos de Canal 21 de Huancayo, estamos aquí en San Isidro. En breve se va a correr los 8K a la Vuelta a San Isidro. Un evento organizado por Perú Oraner, con los oficios de Claro Música, No Corras en Silencio. Están llegando los atletas. Ahí están los amigos invidentes también, con sus respectivos guías. Estamos aproximadamente a media hora de la partida, que será a las 8 de la mañana. Y usted lo verá a través de Canal 21, Pioneros en Televisión Huancayo. Ahí vemos a Gonzalo Rodríguez Larraín, coordinando con la policía para que todo esté en orden y se pueda realizar una carrera exitosa. Ahí está el estrado. En dos minutos empezamos el calentamiento a cargo del prestigiosísimo gimnasio Body Tech. Y a las 5 para las 8 nos encarreglamos en la parte de adelante los corredores de élite, los corredores de Dios de sus ojos, corredores invidentes y los corredores con capacidades especiales en silla y rueda. Vamos a empezar. Antes que nada, un agradecimiento a todos ustedes por estar acá. 3.690 corredores el día de hoy, de los cuales 450 son niños que culminada en la prueba harán pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros. Un aplauso para todos ustedes, un aplauso para Claro, un aplauso para New Balance, la marca deportiva que auspicia este evento. Y por favor, se van poniendo frente al estado para el calentamiento. Ya saben... Está quedando todo listo para la partida de los domingos invidentes, igualmente los deportistas en silla de ruedas. Luego tendremos la partida de la categoría élite. La partida de los deportistas en silla de ruedas. La partida de la carrera, señores, en silla de ruedas. Ahora vamos a partir del segundo grupo. Les vamos a avisar. Por favor, ya deben ponerse listos en esta lucha de partida. Ahí son los dos atletas en silla de ruedas. Vamos a probar a todo nuestro pueblo, debe que se vaya a necesitar dos atritos de partida. Otro atleta más en silla de ruedas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, muchachos. Comenzamos entonces la partida de los domingos. Desde este instante. Un aplauso para el programa de hacer sus ojos. 250 y 251 toman la delantera. Un aplauso para el programa de hacer sus ojos. Tienes que confiar en tu guía, él te va a llevar, ¿ves? Él va a seguir tu paso. El perro trieta llegó tarde. Ya sabe el perro. Está desesperado el perro para ponerse en punto de partida, pero sí. Va a correr, dice su dueño. Va quedando todo listo para la partida de la categoría élite. La Vuelta San Isidro que organiza Perú Runner con los auspicios de Claro Music. No corras en silencio. Canal 21 de Huancayo, pioneros en Televisión Huancada. La última carrera del año. Se dio la partida, señoras y señores, categoría élite. Aquí estamos en San Isidro. Vamos a tratar de reconocer poco a poco a los atletas de élite. Son ocho kilómetros, los 8K, la Vuelta San Isidro. Última carrera del año que usted lo ve a través de Canal 21. Son pioneros en Televisión Huancada. Hay un grupo compacto que se va poniendo como pelotón puntero. Estamos en la primera recta. En la avenida Miro Quesada, cuadra 6. Ahí tenemos a los atletas que van tratando de ubicarse en el primer lugar. Todavía estamos en la primera recta en la avenida Miro Quesada. Ahora estamos en la cuadra 5 de la avenida Miro Quesada. Primer lugar el 787 que va corriendo en la zona central. Ahora estamos en la cuadra 4 de Miro Quesada. Aurelio Miro Quesada. Damos la primera vuelta y toma la delantera. El 787 a su costado. El 169 de color turquesa. El 875 que marcha tercero. Ya se metió la carrera el perrito maratonista. Ahí está el perro maratonista que no se pierde una. El perrito ha sacado una ventaja de 50 metros. Ahí están tres atletas que intentan tomar la delantera. El número 5, el 787 y el 169 que corre de blanco. A la derecha de blanco es el 169. Al centro, con anteojos, es el 787. Ahí aparece también el número 6 a la izquierda de sus pantallas. El número 6 que va apareciendo. Hay aproximadamente 10 atletas. que tratan de tomar la delantera y formar un pelotón puntero. Salimos del camino del Inca y entramos a la calle Basadre. Hay un atleta que trata de dispararse es el número 6 que toma la delantera. Ha tomado la delantera el número 6 en el segundo puesto de rojo y blanco. Al parecer el número 27. Continuamos en Jorge Basadre. Este es un nuevo trazado. Las anteriores no tenían este trazado. Ya este es un nuevo trazado en esta versión de 2017, la última carrera del año. Estamos en Jorge Basadre. Ahí está el número 6, primero. Segundo puesto el 27. Tercero, el 169. Cuarto puesto, el 787. Van superando a los atletas invidentes. Ahí está el número 6, primero el número 6, segundo puesto el 27. Aquí está el número 6, puntero, segundo puesto el 27. Tercero, el 787. Ahora el tercero es el 169. Hemos ingresado a Camino Real. Ya estamos en Camino Real. Estamos superando a los atletas invidentes que partieron 5 minutos antes. Hemos entrado de lleno a Camino Real. Entramos a Víctor Belaúnde. Estamos en la carrera, la última del año. Se mantiene el 6 en primer lugar. Segundo puesto el 27 que le pisa los talones. Han sacado 15 metros de ventaja. Al tercero, que es el 169. Empieza a dominar el número 5. Ahí va primero el número 5. Es la Vuelta a San Isidro. Aquí estamos. Milímetro a milímetro. Centímetro a centímetro. Metro a metro. Kilómetro a kilómetro. La emoción de los 8K. Solo aquí, en Canal 21. Pioneros en Televisión Huanca. Primer lugar. Primer lugar el número 6. Segundo puesto el número 27. El 25 ha pasado al tercer lugar. Ahí están superando a los atletas invidentes. Los guías de Verde Linterna. Tenemos al 245 con su respectivo guía. Hay una lucha titánica por el primer lugar. Entre el número 5 y el número 27. Ahí están. Ahí vemos el número 5. El número 6, perdón. Ahí está dominando el número 6. Primer lugar. Vamos a cruzar la calle Alzamora. Hola, Juanca. Ahí están los amigos. Huamancayo, Huamancaca. Muy bien. El amigo Alguías de Huamancaca, el número 84. Y el amigo el número 73. Canal 21 de Huamancayo. Siguiendo a la gente del centro del Perú. Ahí tenemos a un atleta de Huamancaca. Se mantiene en el primer lugar el número 6. Segundo puesto el 27. Tercero el 26. Ahí está el número 5. No le pierde la pisada, el número 27. A 10 metros, el 26. Aquí está el puntero. Todavía no se define la carrera, puesto que están pegaditos el número 6 con el número 27. Hay tres metidos adelante. El tercero y el cuarto sí se está quedando. Pero aquí hay una lucha permanente entre el número 6 y el 27. Y el 26 que no se queda. Aquí tenemos al 6 y el 27 luchando por el primer lugar. El 6 y el 27. El 26 está en el tercer lugar. Empieza a apresurar el número 6. Que va como puntero. Que va como puntero de la competencia. Ahora estamos en una recta. Por la puerta principal. El Golf de San Isidro. Pasamos por las torres donde vivía el ex presidente Fernando Belaúnde Terry. No se define todavía la carrera. Ahí están corriendo pegaditos el 6 con el número 27. El 6 está de turquesa. El 27 que está cortando viento. Corre detrás del puntero. El tercero está a 10 metros. Lleva la cazaquilla número 27. El cuarto y el quinto está como a 40 metros. Más tranquilo lo veo al 27 que va a segundo. Porque el esfuerzo lo está poniendo el número 6. Ahí está el número 6. Que va como puntero. Y el 27 como que está cortando viento. A 10 metros tercero. Va corriendo el número 26. Ya en sus pantallas tendrá el nombre de cada uno de los atletas. Estamos en la cuadra 12 de Camino Real. Primero. El 6. Segundo. El 27. Tercero. El 26. Es Canal 21 de Huancayo. Pioneros. En Televisión Huanca. Transmitiendo la última carrera del año. La carrera que organiza Perú Runner. Con los oficios de Claro Music. No corras en silencio. El 6 y el 27. Aquí está el primero y el segundo. El 6 y el 27. Tercero está el 26. Lo veo, reitero, mucho más tranquilo al 27. El 26 que a corta distancia. Ahora, el número 26 se va acercando y va a quedar un pelotón puntero con el 6 de azul. El 27 de rojo y blanco. Uniforme similar del 26. La cruza es de color negro del que va segundo. Pero ahí está alcanzando el 26. Por lo tanto, hay un pelotón puntero con tres atletas. Van a abandonar Alberto Ulloa. El 6. El 27 y el 26. Son los tres atletas que han tomado la delantera. Y han sacado una ventaja de 50 metros. Sobre el cuarto, que entiendo es el 169. Y el quinto, el peladito con anteojos. Estamos en Miguel de Cervantes Saavedra. En la cuadra dos. Definitivamente, aquí sale primero, segundo y tercero. No suelta la punta. El número 6. Va atropellando el 26. Se pone segundo. Deja la tercera ubicación para el número 27. Ahí prácticamente están corriendo en línea. El 26 con el 27. Pero no suelta la punta el atleta que corre de azul turquesa. Corre con el número 6. Estamos en la cuadra cuatro de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí está el pelotón puntero, señoras y señoras. Realizando una extraordinaria carrera. El 6, el 27 y el 26 que marchaba tercero a 10 metros. Pero ahora ya está junto a los dos que intentaron zafarse de la carrera. A 80 metros corre el cuarto, el quinto y el sexto. Lo que vendría a ser un segundo pelotón puntero. Pero aquí están los tres atletas que ya definieron la carrera. Falta conocerse cómo van a llegar. Pero ahí está. Que no suelta la punta el número 6. Tenemos también al atleta 71 del programa Yo Soy Tus Ojos. Aquí está el primer lugar, el número 6. Se mantienen los puestos. El 6, el 27 y el 26. Es Canal 21 de Huancayo, pioneros en Televisión, Huancayo. Transmitiendo la última carrera del año. Del calendario atlético de nuestro país. En lo que refiere a la capital de la república. Porque todavía quedan la de Piura, que es la última del año. Aquí está, señoras y señores, el pelotón puntero. El número 6. Trata de pasar el 26 al primer lugar. Tercero está el 27. Han sacado como 120 metros de ventaja al segundo grupo. La carrera se va a definir en los metros finales, señoras y señores. Tenemos el 6 de Azul Turquesa primero. El 26 ha pasado al segundo puesto. El 27 está tercero. Pero están corriendo como parte del pelotón puntero. De tal manera que vamos a ver cuál va a ser la estrategia que van a aplicar para tratar de ponerse primeros. Porque aquí estamos con el pelotón puntero con tres atletas. Muy parejos ellos, con la iniciativa permanente del número 6 de mantener el primer lugar. El 27 que ha ido pegadito ahí, pisándole los talones. Y el 26 que permanentemente ha ido acercándose. Se mantiene primero el 6, segundo el 27. Mira su cronómetro el 27. Y ahí está también el 26, un poco menor que los otros atletas. Hay un atleta libre, no tiene número, parece que por ahí nomás se incorporó. No lo vamos a tomar en cuenta porque el segundo pelotón puntero está a 140 metros prácticamente. Va a ser una llegada, estamos en General Peset, en la cuadra 14. Va a ser una llegada espectacular. La carrera no está definida. Porque tenemos al 6 como primero. 27 el segundo. Tercero el 26. Se las trae el 26 porque parece que tiene mejor, mejor pisar. Vamos a llegar al kilómetro 6. Vamos a llegar al kilómetro 6, quedarían 2 kilómetros. Estamos a 2 kilómetros de la meta. Ahí está el atleta, el número 72 del programa Yo Soy Tus Ojos. Aquí tenemos el 6 primero, el 27 segundo, el 26 tercero. Continuamos, ahora estamos en la cuadra 16 de General Peset, a menos de 2 kilómetros del punto de llegada. Ahí se va soltando el 6 y no suelta la punta. En ningún momento soltó el primer lugar. Pero ahí está pisándole los talones, el 27. Igualmente formando parte del pelotón puntero, el número 26. Estamos en la cuadra 15 de Peset. Esta es la vuelta a San Isidro. Con un carrerón de estos tres muchachos que se han desprendido del grupo. Y ahora pasa al primer lugar el 26. Estamos en la cuadra 13. Pasó el 26 al primer lugar, peleando con el 6. El 27 que marcha tercero. Kilómetro y medio para la llegada. Es la vuelta a San Isidro. Retoma el primer lugar. El número 6, ahí está el atleta 251 del programa Yo Soy Tus Ojos con su respectivo guía. Ahí está el 251. El número 6 se mantiene en el primer lugar, el número 6. Segundo, el 27. Tercero, el 26, que por breves segundos había tomado el primer lugar de la carrera. El que tiene más energía, el que tiene más color, el que tiene más fuerza en la forma, ese va a ser el primero, el primero va a tener un buen momento. A esto, ahora va a lograr. Realmente será una llegada espectacular, amigos, de Canal 21, pioneros en Televisión Huanca. El 6, el 26 y el 27 van luchando por el primer lugar. El gasto lo puso, lógicamente, marcando la pauta, como se dice, el número 6, que siempre estuvo adelante, solo por algunos segundos. Estamos en la cuadra 2 de Montiagudo. Aquí lo tenemos, señoras y señores, quedando un poco para llegar a la meta. El 6, el 27 y el 26, vamos a doblar de Montiagudo. Entremos a Alberto del Campo, cuadra 4. Prácticamente estamos entrando a la última recta. Ahí está el 6 primero. El 26, que empieza a apretar, corriendo en línea, con el número 27. Estamos en la cuadra 4 de Alberto del Campo. Milímetro a milímetro. 10 de la mañana con... No, esta hora no es la correcta. Milímetro a milímetro. Centímetro a centímetro. Metro a metro. Kilómetro a kilómetro. La emoción de los 8K. La vuelta a San Isidro. Solo aquí, en Canal 21, pioneros en Televisión Huancap. Vamos a cruzar Salaberry. Estamos cruzando, señoras y señores. Salaberry. La cuadra 30 de Salaberry. Y la carrera no se define. Primero, está el 6. Segundo, el 27. Tercero, el 26. Empieza a apretar el paso. El número 6. Se nota que toma la iniciativa para tratar de definir la carrera. Ahí está el 6. Se va quedando el 26. Cruzamos Valle Riestra. Estamos en Aurelio Miroquesada. En la última recta, señoras y señores. Primero, el número 6. Segundo, el 27. Tercero, el 26. Se va quedando. Le han sacado... 10 metros de ventaja. Ahora la lucha es por el primer lugar. Porque no se da por vencido el número 27. Estamos en la cuadra 10. De Aurelio Miroquesada. Queda muy poco, señoras y señores. Queda muy poco. Ahí está el 241 del programa Yo Soy Tus Ojos. Ahí estamos también con los atletas de... de silla de ruedas que también están llegando. Bien, señoras y señores. Pocos metros para el punto de llegada. Y podemos observar que pasa al primer lugar el número 27. Ahí está, en el primer lugar el 27. Le ha sacado algunos metros de ventaja. En la última recta. Ahí está, señoras, el 27. El 27. El 27 que ha definido la carrera. Le quedan apenas metros. Y aquí está el segundo, el 6. Tercero, el 26. Va a llegar el 27. Atención, señoras y señores. Llegó el 27. Segundo puesto, el 6. Y tercero. El 26. Llegaron los tres primeros atletas. Menos de 26 minutos. Los tres primeros que ya llegaron. En menos de 26 minutos. Ganador, el número 27. Segundo puesto, ahora está el 169. Cuarto puesto. 26. 35 su tiempo. 429. En el quinto puesto. Y aquí está el que va a llegar en el sexto puesto. Sexto puesto, el número 787. Que en algún momento estaba de puntero. Ahí está. El 877. Un corredor libre. El 1079. 27.03. Tienen que seguir corriendo. Y en la avenida de las flores. Pueden encontrar cada una de las pedallas para el suelo. Para el segundo puesto. O sea, aquí va el 168. 27.22 su tiempo. El 190. 27.27. El 251. Ahí está el atleta invidente del programa Dios Soy Tus Ojos. El 989.27.43. Aquí llega el 25 y el 875. En un duelo personal. Nuestra carrera de niños. Nuestra carrera de niños va a ser en breves instantes. Atentos a los niños, por favor. 75, 150, 300 y 600 metros. Atentos, por favor, a cada uno de los niños. Que en breves instantes vamos a comenzar también la carrera de niños. Tiene también el 200 veces a la base. Aquí llega el número 80. Y el 990. El 80. 28.51. El 990. Acaba de llegar el número 72. Atleta del programa Dios Soy Tus Ojos. Llega también el 44. 29.08. El 636. Otro duelo personal. Otro duelo personal. Mano a mano. Ahora el 796. Su tiempo, 30 minutos y 24 segundos. El número 71. Atleta Invideto. Aquí llega la primera dama. Aquí está el número 9. Judith Toribio de Huánuco. Primer lugar. Atleta de élite. Llegó la primera dama. Judith Toribio de Huánuco. En el primer lugar. En damas. Tiempo. 29. No, 30. Casi 31. El tiempo de Judith Toribio. Que llegó en el primer lugar. En lo que refiere a la rama femenina. En el primer lugar. En el primer lugar. ¡Kucheme! ¡Cucheme! ¡Gucheme! ¡Gigeme! El 309 32 minutos 08 segundos Parece que se aproxima El segundo puesto en damas Con el número 29 79 Segundo puesto en damas 32 con 30 El tiempo del atleta Que queda en el segundo puesto en damas El centro en damas H訓s anindo Tengo un segundo puesto en damas H借 Y aquí viene tercer y cuarto puesto en damas, tercer lugar 30-08, 26-21, otro atleta, con el número 26-21, 33-39 en su tiempo. Y ahora viene la número 23-18 en damas, 23-18. 34-11 en su tiempo, responde al nombre de Mili y acaba 25-61 y 27-80, otros dos atletas. Ahora están llegando ya el grueso de los atletas. 35 minutos de carrera. Estos atletas tienen un promedio de 4 minutos 15 más o menos por kilómetro. 35 minutos de carrera. 45 minutos de carrera. ¡Gracias! 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 Cada vez se ve más atletas llegando en simultáneo 38 minutos Son atletas que están corriendo 4 minutos 40 más o menos el kilómetro ¡Gracias! Vamos a llegar al minuto 40 Atletas que están corriendo 5 minutos por kilómetro 40 minutos Acá están llegando los atletas que tienen un promedio de 5 minutos por kilómetro Más atletas llegando en simultáneo 42 minutos 40 segundos Atletas que hacen el kilómetro en más de 5 minutos Se cayó Se cayó Cuarenta y nueve minutos Veintinueve segundos Atletas que hacen el kilómetro En más de seis minutos Culminando su participación En la Vuelta San Isidro Ocho K Vamos a llegar al minuto cincuenta y seis Atletas que cobren Ocho minutos por kilómetro Y hasta el perro maragonista también Cincuenta y seis minutos de carrera Están llegando los atletas que tienen un promedio De siete minutos por kilómetro Llega la ambulancia Se termina La carrera Señoras y señores Una hora Siete minutos Tres segundos Y hasta el perro maragonista también ¡Buenas y señores! ¡Grande! ¡Buenas y señores! ¡Buenas y señores! ¡Buenas y señores! ¡Buenas y señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fabio? ¡Fabio! 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 ¡Esteistera! ¡Fabio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 algunas carreras y también los primeros lugares, ¿no? ¿Y qué planes para el 2018? Bueno, empiezo con la maratón de Lima 42 y de ahí voy viendo a cuál es participar, ¿no? ¿Y tu hijita también va a ser atleta? Sí, por supuesto, también corre. ¿Ahora ganó? No, no ganó, pero igual corre, ¿no? A ver, preséntanos a tu hijita. Se llama Camila, Camila Di hola, hola Di, hola. Ahí está Camila. Hola Camila Di. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene tres años. Todavía está en el nido y bueno, y es libre en correr y todo lo que todo el mundo hace en los niños, ¿no? Bien, mucha suerte. Gracias. Y primer lugar, Ferdinand, que rellena fuerte las palmas para ellos, por favor. Dios mío, que tan honra. Que se escuchen esas palmas, por favor, para nuestros ganadores en esta oportunidad de la Vuelta a San Isidro 8K. ¡Bien! La foto respectiva. Una sonrisa, chicos, por favor, para todo el público. Estamos con Ferdinand Cereceda. ¿Qué tal? Felicitaciones por la victoria de hoy. Hemos seguido en la ruta, una bonita carrera. Definiste en el remate, ¿no? Sí, muchas gracias a la organización. Una bonita carrera, como usted dijo. La primera vez que la corro. Así que estamos cerrando bien el año. Ha sido una carrera dura, una batalla dura con Emerson Trujillo. Sabemos que es un excelente corredor. Así que hasta el último hemos tenido que lucharla. ¿Al que quedó tercero también lo conoces? Sí, Tom Rogers es un amigo. También hemos compartido algunos entrenamientos. Un buen corredor. Así que también estaba ahí para lucharla. Esto iba a ser algo estratégico, ¿no? Para ganarla, porque casi siempre dominó el 6. Pero, ¿tú lo tenías pensado rematar mejor? Sí, de todas maneras. Sabemos que Emerson es un corredor de ultra. Entonces, tiene más resistencia. Entonces, si le íbamos a apretar en el kilómetro 4 o 5, nos iba a ir mal. Así que la estrategia era aguantarle hasta el último kilómetro. Así para poder tener una pequeña ventaja en el remate, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor carrera del año? Bueno, la mejor carrera del año hasta ahorita se puede decir que es la media maratón de... La media que corrí 10 kilómetros. Fue mi mejor registro del año. Así que estamos muy felices y 2018 con todo. ¿Te has chocado con los de Huancayo, con los de élite? Sí, de todas maneras. Ellos tienen un nivel bastante fuerte. Están en otro nivel. Bueno, a nivel en Lima estamos peleando todo. Cada vez que podemos. Así que, sí, bastante... Tengo bastante respeto hacia ellos también, ¿no? Un saludo para todo Huancayo que ven a través de Canal 21 este programa. Ok, un saludo para todo Huancayo, para todos los corredores allá que sigan entrenando. Así que les mando muchos abrazos.